El secretario de gobierno de Puebla, Diódolo Carrasco, en la línea. ¿Cómo está, secretario? Gracias, buenas noches. Alucena, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por tomarnos la comunicación. Este caso fue la gota que derramó el vaso de la indignación. Sucedió en Puebla, secretario. ¿Qué medidas concretas se van a tomar para evitar que una situación así se repita? La sociedad es un terrible suceso que ha generado una reacción, me parece que muy justificada y muy importante de indignación de la sociedad poblana, de la sociedad nacional y además con un rato que es internacional. Lo que nos hace es, evidentemente, relanzar los programas, las acciones, las medidas, las políticas públicas de prevención y de persecución de los crímenes, de odio y, por supuesto, de la violencia contra mujeres. Entonces, ¿qué medidas se adoptaron hoy por la mañana en la reunión de gabinete? Uno, por supuesto, las medidas de carácter inmediato, medidas de carácter preventivo en segundo lugar y, por supuesto, medidas que se pueden marcar en el marco o en el entorno, medidas de carácter estructural. Las medidas inmediatas tienen que ver, fundamentalmente, en primer término, con la cancelación del registro de cabifa ahí en Puebla porque la consideración fundamental, además de las articulaciones legales del gobierno, es que esta empresa no garantiza, visto como ha sido evidente, los protocolos de seguridad para evitar que ocurran agidas de esta naturaleza tan terribles como ocurrieron en el caso de Mara. Hoy se notificó a la empresa y se dejó un citatorio para que mañana, martes, a partir de las 11 de la mañana, tenga ya, formalmente, la documentación acreditada, antenatorio público, de la cancelación de su registro en Puebla. En segundo lugar, se pusieron en marcha protocolos que están operando ya en Puebla capital y que tendremos mañana una homologación con todos los municipios de Estrella, básicamente, donde están las universidades, se mueve la comunidad universitaria, para poder tener, fundamentalmente, en línea, digamos, un sistema electrónico que nos permite en tiempo real validar bases de datos de choferes, de empresas de transportes, en coordinación con Fiscalía General y Seguridad Pública. También la determinación de obligar a los choferes de las empresas de datos de transporte a tramitar su licencia mercantil, no la de chofer simple. Y esto es básicamente con el propósito de que realicen sus tablas toxicológicas, penales... Déjeme interrumpirlo, secretario. Usted habla de retirarle el permiso a Cabify. Nosotros revisamos las cláusulas, esas letritas pequeñas que vienen al final de las aplicaciones y Cabify, al igual que Uber, dicen que no garantiza, ni lo vamos a ver en un momento en pantalla, la idoneidad, seguridad o habilidad de los terceros proveedores. Usted acuerda que todo riesgo derivado de su uso de los servicios y cualquier servicio bien solicitado en relación con aquello será únicamente suyo, es decir, Cabify y también Uber, se deslindan de toda responsabilidad de lo que pase a bordo de sus unidades. ¿Van a retirar también el permiso de Uber? No, vamos a revisar todo. A ver, déjeme... Este caso terrible, este edificio, ocurrió en una unidad de Cabify, un software de Cabify, no en otra unidad de transporte público. Por eso estamos actuando precisamente sobre esta empresa. Por supuesto, las medidas que estamos tomando implican la revisión de todos los protocolos de seguridad, este sistema de implementación en línea, de su base de datos que ofrece, esta propuesta de que utilicen una licencia no mercantil y no particular. Es decir, este tipo de medidas paguen sobre todas las empresas de transporte, la aplicación y la responsabilidad. Sin justificar, por supuesto, a Cabify, pero tampoco lincharlos, Cabify se defiende diciendo, y pues con algo de razón, secretario, que ellos tomaron en cuenta la carta de no antecedentes penales expedida por el gobierno de Puebla para tomarlo como uno de los requisitos revisados y contratar a este hombre. Cabify no sabía que este señor estaba siendo investigado por un robo de... ...a su pena, pero este es un solo elemento. Nosotros estamos jugando esta decisión en función de que el personaje no tuviera penales, no los temía porque el robo de la venta de combustible robado no es un delito grave, los dejan en libertad mientras termina el proceso, y ese proceso no ha terminado y en consecuencia no hay antecedentes penales. Pero el tema no es ese, no desviamos la atención del tema grave. El tema que nosotros estamos revisando es la garantía de las condiciones de seguridad de una empresa que vende como uno de los principales propósitos justamente para ampliar la seguridad de los usuarios especiales en el pobre. Cabify anunció que van a... Y es una facultad y un gobierno de Estado, aunque Cabify esté en su derecho de adquirir a los tribunales y defenderse legamente, por supuesto. Cabify se defiende, secretario, diciendo que este ha sido el asesinato, número 45 de mujeres en lo que va de este 2017, que el caso de Mara es el número, si no me equivoco, 45 mencionaban, y con esto no va a terminar la inseguridad, que es una situación más profunda. Por supuesto que no va a terminar la inseguridad, pero de los feminicidios que han ocurrido en Puebla, la gran mayoría están atendidos y resueltos. Este está resuelto y nosotros estamos actuando en base a las facultades que tiene el gobierno sobre la empresa que tiene este servicio que provocó este terrible feminicidio. Cabify, por supuesto, se defendrá legalmente y nosotros daremos lo propio. Es una decisión gubernamental. No va a terminar el proceso, por supuesto que no, pero tenemos que tomar medidas radicales para avanzar en erradicar este tipo de delitos violentos. Así es, y se entiende, secretario, ahora que dice que son 59, dice usted que la mayoría de los feminicidios han sido resueltos. Cabify dice también que gracias a la información que ellos aportaron, lograron dar con el sujeto, lograron capturarlo, algo inviable, dicen en su comunicado, si este suceso hubiera tenido lugar en otro tipo de transporte. Probablemente, Cristina, no estamos hablando de su responsabilidad en este delito, no de otro. Pareciera que estas aplicaciones funcionan sin ninguna regulación o vigilancia del gobierno, secretario. No, tienen por supuesto regulación. Vamos a acrecentar las medidas de regulación, que es lo que te estoy comentando. Vamos a mantener un registro actualizado de las bases de datos, vamos a existir licencias mercantiles y no de simples choferes, vamos a implementar un sistema para que cada seis meses vayan estos choferes a validar su licencia en base a su comportamiento que tengamos en esta base de datos y vamos a instrumentar también una medida obligatoria para que a los choferes de servicio público y mercantil se les den cursos permanentes de sentencia, civilización sobre acoso y hostigamiento a las mujeres. Además de una serie de medidas con los antros y con los motores, que estamos ahora justamente emplazando a las empresas correspondientes para poder acercar aquí en la parte que nos toca, en las tareas preventivas que son obligación, sí del gobierno, pero también de los prestadores de servicio, ya sea de transporte, de centros de dirección o de hoteles o moteles. Le agradezco la información, secretario. Gracias y estaremos atentos, por supuesto, al caso. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.